Bienvenidos a Skulinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Tomás Matsufuji, también conocido como Toshi, es cocinero, propietario de Alto Quepez en Lima, Perú y también profesor de un curso nuevo en Skulinari que hemos grabado hace muy poquito ahí en Lima, en Perú, en el cual tuve la suerte de estar y conocerlo personalmente. Así que, bueno, hola Toshi, bienvenido a lo primero. Muchas gracias por aceptar nuestro café. Hola Lorena, qué gusto poder conversar contigo de nuevo. Muchas gracias por la invitación y también por el gusto, el placer de poder editar un curso en Skulinari, que fue para mí una experiencia muy muy bonita, ¿no? Sí, la grabación fue todo un reto, estuvo muy muy bien, muy divertido y el curso está yendo fenomenal. O sea, hay mucho interés por el tipo de cocina que haces por ti. O sea, que ahora hablaremos de esto, pero antes te tengo que hacer una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, porque nuestro podcast se llama Un café con Skulinari y nuestra pregunta es, si eres cafetero, te gusta el café y cómo te lo sueles tomar. Bueno, me gusta bastante el café. No tomo café muy cargado últimamente porque me irrito un poco el estómago. Suelo tomar un café estilo americano, ¿no? O sea, bien diluido, con un par de cucharas de azúcar. Y nada, o sea, no soy tampoco esas personas que son, digamos, coleccionistas de artilugios para sacar, prensar o, bueno, extraer la esencia del café. Yo me conformo con un café que vale un sol ahí en la esquina de mi restaurante. Pero sí, sí, me agrada mucho un café, especialmente con una buena compañía. Eso es lo más importante. Y el ritual, ¿no? El ritual de tomarte el café con esa compañía. Eso es bonito. Bueno, yo te he presentado y estábamos diciendo que tu curso está yendo muy bien, que tú eres el propietario también, cocinero y propietario de Alto Quepez en Lima. Pero cuenta, quiero oírlo un poco de ti, como quién, que tú, quién eres, de dónde eres y que nuestros oyentes te ubiquen un poquito más. Bueno, en verdad soy nadie, ¿no? Soy una persona que trabaja para poder salir adelante. Obviamente nunca es fácil, siempre hay obstáculos, pero nada, o sea, soy, tengo un restaurante, un pequeño local, ¿no? Que se llama Alto Quepez, que lo inauguré en el 2011, casi a fines del 2011. Entonces, quise convertir un poco, no, perdón, quise reformular un poco la idea de qué es hacer un restaurante para, en Perú, para esa época, ¿no? La mayoría de jóvenes cocineros o que, bueno, se dedicaban al rubro de la gastronomía, siempre tenían como meta tener un restaurante quizás grande, lujoso, con varios platos y, bueno, yo ya había pasado, todo mi vida yo he visto el negocio de restaurante porque mi padre, desde que yo nací, ya tenía restaurantes. Claro. Y por experiencia, o bueno, quizás por mi simpleza misma o mi mediocridad o límites, dije, yo quiero un restaurante, en verdad, que no tenga meseros, que no tenga manteles, que la carta sea pocos platos, que realmente el servicio al cliente que prácticamente no exista, ¿no? Me paga, le doy su producto y hasta nunca, ¿no? Una cosa muy simple, como, digamos, un fast food, pero hecho conscientemente, ¿no? Hecho artesanalmente, con cuidado, seleccionando bien los insumos, procesándolos correctamente, para que tengan la misma experiencia de un buen restaurante, pero a un precio muy asequible para todos. Entonces, mi ganancia no está en vender un plato caro, mi ganancia está en vender cantidad. Entonces, el volumen, ¿no? Entonces, lo mío es más una imitación de lo que vendría a ser las carretías, los mercados, donde se ofrecen platos a un precio muy módico, pero ya más en formato de una barra dentro de un local, ¿no? Donde la gente puede ver cómo se elaboran los productos y, bueno, nada. Claro, porque estáis ahí de frente al cliente, se ve todo, todo lo que hacéis, ¿no? Exactamente. Entonces, es un tipo de cocina muy simple, como te digo, no hago nada especial, simplemente hago un trabajo que yo considero correcto, ¿no? Pero al final, bueno, también un poco, a lo mejor era la revolución, ¿no? Pues lo que decías tú, tú venías de familia, con restaurantes, con negocios, sabías lo que implicaba tanto a nivel de dedicación, de horas, de costes, ¿no? Por lo que decías, ¿no? Solamente los manteles, lavar los manteles, las servilletas, todo esto tiene un gran coste, los uniformes, todo tiene un coste muy grande. A lo mejor también fue la revolución, ¿no? De conocer esto y decir, bueno, voy a probar otra cosa también. Y al final, pues también lo que decías tú antes, ¿no? No se trata un poco de cuál es el éxito, ¿no? El éxito no es un restaurante grande o un restaurante con manteles, o sea, el éxito es también hacer lo que tú quieres y me gustaría saber si tú crees que ahí sí que has alcanzado el éxito, ¿no? Estoy haciendo lo que quiero, tengo el restaurante que quiero y con esto vivo feliz, ¿no? Con mi éxito. Claro. Yo creo que por ese lado he alcanzado lo que quería, ¿no? Poder brindarle la experiencia, digamos, el sabor, las texturas de un restaurante bueno, pero para que muchas personas que no podían acceder a esos restaurantes puedan vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, muchas, cosas, digamos, para ese tipo de precios que yo vendo, generalmente encuentras en los mercados o en las carreteras buenas opciones, pero a veces técnicamente no son, son más artesanales, ¿no? Entonces, en cambio, la forma como yo trabajo en los materiales, uso técnicas japonesas para poder, digamos, procesar los mariscos, los pescados, y eso me garantiza que el producto a la hora que llega al comensal tenga la misma frescura de cuando lo he comprado. Entonces, ese extra que estoy haciendo es lo que quizás me diferencia también de las carretidas, de los mercados, de los precios a los que estoy vendiendo, ¿no? Porque, claro, si estás hablando de técnica y de producto ahora, si lo pones en una balanza, ¿qué pesa más, el producto o la técnica? Definitivamente el producto siempre, un producto fresco siempre es importante, pero no hay nada que decir un producto fresco si no sabes procesarlo correctamente. Entonces, yo creo que es un balance de ambos, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Claro. Y entre el producto y el servicio, por ejemplo, porque tú nos contabas en la entrevista, y lo decías también al inicio, ¿no? En la entrevista que grabamos cuando hicimos el curso, que querías que al toque pez fuese solo una barra, sin meseros, sin grandes, sin sillas, ¿no? Porque de hecho pusiste como sillas muy incómodas, ¿no? O sin sillas, creo que fue algo así, para, bueno, que la gente os viera a cocinar, pero que se fueran rápido, ¿no? No se quedaran. Pero luego también ya decidiste ir mejorando un poquito, porque al final sí que pusiste sillas un poco más cómodas. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿El cliente manda o cómo es? Por eso te preguntaba, ya hemos dicho que el producto y la técnica es un balance, ¿el producto y el servicio también es un poco balance o qué gana ahí? Sí. Bueno, en mi local, en ese caso gana el producto, porque el local sigue siendo una porquería. Obviamente no se trata de torturar al cliente, ¿no? Pero creo que lo que pasa es que yo lo veo como que darle una aventura, una experiencia diferente al cliente, ¿no? Una experiencia donde no te atiendan, no te salen como cinco veces, te preguntan cada tres minutos qué tal, cómo está el servicio, si le usas la comida. Yo creo que hay unas experiencias que son diferentes, unos servicios que te dejan libre. Te sientas en la barra, no te tienes que preocupar por el servicio, porque por lo que ha sido es por la comida. No tienes ese peso encima. Por ejemplo, cuando voy a un restaurante, digamos, caro, a veces me siento y me preocupo si estoy bien vestido o si me va a alcanzar para pagar la cuenta o si con todo de tip, de propina le tengo que dar al mozo, si me estoy comportando correctamente en el lugar. En cambio, al toque de peces, siéntete libre. Sí, no hay estereotipo, ¿no? No hay un a priori. O sea, tú llegas con tus ganas de experimentar, ¿no? Y preocúpate solamente de comer bien, ¿no? Claro, come bien y retírate pronto, ¿no? Y cómo has conseguido, porque antes decías lo del volumen, ¿no? Cómo has conseguido generar ese volumen. Porque claro, al final no sé si es gente del barrio, gente que vuelve, porque dices, vete pronto y no vuelvas o vuelve muchas veces. O sea, ¿cómo habéis conseguido ese volumen que comentabas antes? Bueno, la clave para que la gente vuelva es no cambiar, o si lo vas a cambiar, mejorar tu producto, ¿no? Claro. Lo segundo, he tenido bastante, bastante ayuda de mis amigos, de gente que conocí, que me han hecho buena propaganda, publicidad por todo lado, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado bastante para que mi local se haga conocer. He salido en, digamos, unos episodios, en un episodio de una plataforma de streaming, y eso me ha dado, digamos, un alcance internacional muy importante, porque hoy en día el 70% de mis clientes son turistas. ¡Oh! Entonces, digamos... Sí, que no son de propio Lima, con lo cual no vuelven tan a menudo como alguien que viva allí, ¿no? Claro. Claro, no vuelven. Claro, no vuelven. Pero no por eso los voy a dar por qué cosa, ¿no? Porque hay gente que sí hace, ¿no? Que como son turistas, les sirven cualquier cosa porque no van a volver ni se van a quejar. Entonces, en mi caso trato de que el turista venga y se vaya muy feliz. Y recomiende a sus amigos para cuando vayan. Claro, es que al final el turista, aunque no vaya a volver él, puede recomendar el sitio, ¿no? Para más gente. Y no solo eso, lo más importante es que se vayan de Perú con una buena experiencia, ¿no? Claro. Que se vayan contentos y hablen no de mi local, pero sí de mi país. Entonces, eso yo creo que es la, digamos, lo que me ha dado la vida, ¿no? En ese momento. Porque ahora también con el, me imagino con el, yo cuando estuve en Lima, de hecho, no pudimos ir porque estabais cerrados todavía porque había muchas restricciones. Ahora ya estás abierto, entiendo, has vuelto a abrir. Y, ¿está volviendo entonces el turista o como, o has notado más vuelta a la gente local? No, lo que pasó es que yo no cerré mi local, pero sí cerré la atención adentro. Eso es, sí. Y cerré solo para llevar. Era para llevar. Claro, claro. Entonces, no, por suerte, como te digo, siempre he tenido mi clientela local, que es constante y nunca me han abandonado. Inclusive en las épocas más difíciles, digamos, no solo en la pandemia, sino un momento que destrozaron toda la vereda frente a mi local para hacer una vereda nueva. Había remolques, todo, todo se ha destrozado toda la vereda y la gente igual seguía entrando. Tenía un puente improvisado de un tablón de madera para que la gente pueda entrar a mi local y saltar una, un forado, un hueco que habían hecho. Y la gente se metía por el puente y se metía como, se metía como aventura, ¿no? Como entrar a un castillo, una acción, un asedio, un castillo, ¿no? Pero mi público local yo le agrejo bastante porque hasta en los momentos más difíciles donde yo pensaba, ahora sí me toca cerrar, ¿no? Como ese ahí, que es una obra que paralizó el lugar por más o menos tres, cuatro meses, la gente me siguió apoyando, ¿no? Entonces, es un bonito recuerdo, ¿no? Sí, porque cuando el cliente al final local, lo que dices tú, por lo menos también va a volver más a menudo, ¿no? Y es importante también tenerles contentos. Y, pero tú, claro, al fin, el curso que hemos grabado nosotros, que es de Street Food Nikkei, ¿tú te consideras que te has como posicionado dentro de este mundo o no? Porque, bueno, de Street Food sí, ¿no? Porque además este documental en el episodio que hablabas antes de Netflix también era sobre Street Food. Y evidentemente el local es así porque, lo que dices tú, es como tipo mercado, ¿no? Como hablábamos. Pero cuéntanos un poco cuál es el tipo de cocina que sirves o tu plato estrella, lo que más pide la gente, no lo sé. Bueno, en mi restaurante, en verdad, hago, digamos, comida callejera, preparo cosas muy simples como ceiches, arroces con mariscos, chicharrón de pota. A simple vista no tiene nada en Nikkei, o sea, son sabores que yo busco hacer bien peruanos. Sabores que el público local estén acostumbrados, ¿no? A sabores fuertes. Pero yo uso bastante, como te dije anteriormente, técnicas japonesas para procesar mis insumos, todo, ¿no? Entonces, el concepto de comida Nikkei, a veces yo no lo siento como una fusión de la comida peruana con la japonesa, o digamos, la comida japonesa con el estilo de comida de otro país, ¿no? Porque Nikkei en verdad es segunda generación de japonés nacido en otro país, ¿no? En este caso, yo creo que no solamente es los sabores, sino el espíritu que tú le pones al plato, ¿no? La pasión, el estilo japonés tan artesanal de agarrar y siempre buscar cómo mejorar el producto, cuál es la mejor técnica para tales cortes, o para procesar, o para mejorar el sabor, ¿no? Eso es lo que yo tengo, lo que yo trato de meterle a lo que yo hago en cocina peruana. Obviamente, también he sacado platos estilo más asiáticos, como los que he presentado en Skulinari. Pero, como te digo, lo que yo quiero hacer ahí al toque pez es que el peruano preve, no sienta que sea diferente, que esté comiendo una comida asiática, pero sí note la diferencia en cuestión de la calidad del producto, ¿no? Sí, o de técnica, lo que decías, ¿no? Un poco esa combinación de técnica y sabor, que sea esa la mezcla de estas dos cocinas, esas dos cocinas tan grandes, ¿no? La paruana y la japonesa. Claro. ¿Y cómo es tu proceso, entonces, creativo, cuando vas a, no sé, como para lanzar los platos, porque tienes la carta cortita, me decías, pero renováis de vez en cuando, o si tienes que trabajar algún plato nuevo, ¿cómo lo hacéis? La verdad, en el toque pez, empecé con 10 platos, ahora creo que tengo 6 nomás. Mi proceso creativo prácticamente es nulo, es totalmente mediocre. Generalmente, lo que pasa es que no soy de esos locales que buscan renovar su carta cada temporada. Claro. Lo mío, yo sé lo que vendo, lo que la gente quiere comprar, y me enfoco en eso, en 3, 4 cosas nomás. No busco complicarme la vida. Cuando tengo que sacar un plato nuevo, no para mi restaurante, porque mi restaurante no me quiero complicar, pero sí para una invitación que me hacen para cocinar en otro local, o para el curso de Sculinary, o decido hacer un pequeño evento. En mi restaurante, en mi restaurante, para un cierto, para un número limitado de personas, ahí sí empieza un proceso creativo, ¿no? Y a veces me puede tardar minutos en crear un plato, como me puede tardar años tratando de perfeccionar a otro que tengo, ¿no? Darmele vueltas. Entonces, lo pienso, lo comienzo a saborear en mi cabeza, y luego lo plasmo, ¿no? No hago mucha experimentación, a veces ni siquiera pruebo los platos. Lo que dicen que no hay que hacer, pero también hay veces que ya con la costumbre, ¿no? Y con los años y años de experiencia que sabes ya lo que funciona, ¿no? Las cosas que funcionan y que no. Claro, mi padre también cocinaba de esa manera, ¿no? Creaba, pero no probaba. Definitivamente lo sacaba. Tenía tal, digamos, confianza, tenía tal, digamos, no sé si autoestima, pero seguridad. Tal seguridad en lo que él hacía, tal seguridad en lo que él hacía, que probablemente sabía ya qué cosas sí funcionan, en qué cantidades, y le salía en verdad todo a primera excelente, ¿no? Qué bien, que eso es un don también, ¿eh? Mi padre sí lo tenía, a mí me cuesta. Yo creo que no, ¿eh? Porque probamos los platos que hiciste durante el curso y la verdad es que al final es eso, no es ese toque al final que sabes que funciona, ese giro de ciertas cosas, lo que dices tú, la técnica, hay cosas que sabes que no van a fallar, entonces, bueno, eso y luego ya es las mezclas diferentes que te pueden gustar más o menos, pero hay cosas que ya sabes que funcionan. Oye, transmites como mucha tranquilidad, no sé si eres igual trabajando con tu equipo, no sé, ¿cuántos sois en Alto Quepez? ¿Cuánta gente tienes trabajando contigo? Bueno, tengo tres personas que me ayudan, un cocinero en caliente, una persona que me ayuda con los ceviches y una persona que atiende, ¿no? Que toma los pedidos. Es un equipo muy bonito porque ya todos saben qué hacer, no, yo no tengo que estar atrás de nadie, ¿no? Soy de las personas que digo, tú lo has, hazlo, ya te enseñé todo, confío en ti, ¿no? Entonces, tranquila, ahorita están cocinando, ¿no? Yo tuve que quedarme en mi casa hoy para poder aceptar la invitación, entonces ahorita deben estar ahí y tengo total confianza que lo van a hacer perfectamente, ¿no? Es un equipo con el que llevo ya como tres, cuatro años y el nivel de responsabilidad que tienen es muy, digamos, me relaja mucho, me da mucha tranquilidad, ¿no? Qué importante también porque efectivamente, sí, tienes, lo hemos hablado en varios episodios con invitados que han venido, lo fundamental de apoyarte en un equipo, pues eso, en el que confías, porque si no confías en ellos, es que no tendría sentido tampoco estar trabajando con ellos, ¿no? No tiene sentido tenerlos ahí. Claro, es que dices, encima es tu negocio, entonces el que se juega el dinero eres tú, ellos se juegan el trabajo, pero tú te juegas todo tu negocio, tu reputación, claro, sí, es verdad, es así. Entonces es importante, ¿qué consejo darías a las personas? Porque a veces es difícil, ¿no? Mantener, o sea, si tú llevas ya tres o cuatro años con un equipo, es que han durado bastante, ¿no? En hostelería suele haber mucha rotación, ¿qué consejo darías para esto, para conservar un equipo y confiar en ellos? O sea, el cómo trabajar, ¿no? Algún consejo que puedas dar a la gente que diga, oye, pues es que yo, mis equipos no me duran, no se van, o sea, ¿qué hay que hacer para conseguir lo que has conseguido tú? Bueno, lo primero es que si encuentras una persona que realmente vale la pena, que se pone la camiseta, que se preocupa tanto como tú en que el producto salga perfecto, entonces esa persona, reténla, como sea. Págalo bien, manténlo contento, dale buena comida todos los días, ¿no? No lo presiones, no estés atrás de él todo el tiempo, dale libertad, ¿no? Haz que esa persona sienta que ese trabajo no es un trabajo, sino también es parte de su vida, ¿no? De que la empresa es también su empresa. Entonces, yo siempre, hay personas que obviamente no sirven para el trabajo que los pongo a hacer, pero esas personas que realmente no tienen esa pasión, iniciativa para hacer las cosas, además, tengo la suerte que se retiran solos, yo no tengo que agarrar y hacer esas cosas difíciles, tal cantidad de trabajo todos los días, tanta presión, que terminan yéndose porque no aguantan el ritmo, ¿no? Claro. Entonces, nunca he tenido que, digamos, despedir a alguien, solitos se desaparecen. Claro. Sí, porque lo que dices tú, el ritmo, y si no trabajas en la misma onda, ¿no? Con esa, lo que dices tú, con esa pasión, con esa iniciativa, con las ganas… O si no te llegas al equipo. Claro. No te llegas bien con las demás personas, te sientes prontamente autoexcluido, ¿no? Entonces, no es que le digan, o es que no le hablen, ¿no? Es simplemente que ya comenzamos a hablar, interactuar y la otra persona no participa. Bueno, entonces, seguimos interactuando, entonces en un momento él se da cuenta que no encaja dentro del grupo y termina retirándose, ¿no? Y también es difícil encontrar personal que realmente encaje. Pero yo creo que, dentro de todo, un buen ambiente de trabajo, donde no se vea que el jefe es un tirano o algo así, sino que la persona que tienen, que los contrató, se preocupa porque ellos no solamente mejoren su trabajo, sino también mejoren su calidad de vida, que tengan tranquilidad, ¿no? Entonces, es como una familia en sí. Yo lo tomo como una familia y siempre les pregunto por su… Siempre nos contamos, bueno, chismes, todo, ¿no? De la familia, todo esto. Entonces, hay un cierto cariño que se logra, que es algo bonito, ¿no? Yo voy a mi trabajo, yo voy feliz a trabajar. Entonces, es bueno para ellos, para mí, ¿no? No tener que ir a un lugar donde digan, no, digan… Otra vez, otra vez, otra vez, ya más, acabo el descanso, todo eso. Sino que vayan con ganas de contar algo, hacer algo, ¿no? Sí, 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 yo tuve un jefe hace tiempo que decía, si no vienes al trabajo, que era un poco exagerado, ¿no? Decía, si no llegas todos los días cantando, es que no vienes contento, ¿no? Que no vienes feliz. Y más que el cantando, es al final eso, ¿no? No ir pensando que vaya rollo que voy a hacer hoy, ¿no? Y sobre todo en un sector como la hostelería, donde al final, pues también hay, lo dices tú, ¿no? Pues son horarios, hay que seguir un ritmo, hay presión, la presión de un servicio en el que hay que aguantar todo eso, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que cuidar a la gente, pero la gente también tiene que subirse al carro de cómo es cada negocio. Entonces, si en un sitio hay que hacer, ¿no? Se trabaja de una manera, pues adécuate y adáptate para seguir ese ritmo, ¿no? Que decías tú tan importante. Claro, y todas esas personas que yo tengo, ninguno pensaba dedicarse a la cocina, ¿sabes? ¿Dónde? ¿Y cómo llegaron hasta allí? No sé, algunos han sido soldados. Acostumbrados a recibir órdenes, ¿no? Sí, pero... Como te digo, el que quiere salir adelante, aunque no le guste el trabajo, lo va a querer hacer. Es una oportunidad. Igual a mí, yo cuando estuve estudiando el doctorado en Inglaterra, en química, tuve que ir a buscar trabajo, ¿no? Para poder tener para mis alojamientos, todo, ¿no? Me ha tocado trabajar en un hospital, en todo lo que es la parte de limpieza. Obviamente no es mi pasión la limpieza en un hospital, pero lo hacía bien porque realmente agradecía el hecho de querer trabajar, de que me den la oportunidad para poder salir adelante. Y hacía lo mejor de mí, ¿no? Aún sabiendo que no iba a ejercer nunca una carrera dentro de lo que es limpieza. Pero siempre tratar de darlo mejor, ¿no? Porque creo que el trabajo es sagrado, ¿no? Exacto. El trabajo para mí no es solamente una cosa de venir y ganar dinero. Para mí el trabajo es una experiencia de vida, ¿no? Es una filosofía, ¿no? De salir de mi entorno, de mi zona de confort, a hacer algo diferente y concentrarme a tal punto de que me olvido de todo lo demás. Para mí el trabajo, en verdad, es un retiro de los problemas que puedo tener en mi vida cotidiana, ¿no? Fíjate. Sí, pero eso lo consigues porque, claro, te dedicas a algo que te apasiona y que has encontrado, ¿no? Tu pasión. A lo mejor si tú hubieses quedado 20 años en el hospital, a lo mejor no tendrías la misma pasión, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, porque hay gente que con poco que hace se apasiona. Porque tú, ¿cuándo? Porque claro, no lo hemos contado desde el inicio, pero efectivamente tú estudiaste química. Y, o sea, ¿cómo vuelves a la cocina? Que no lo hemos contado desde el inicio. ¿Cómo vuelves? Cuéntanos. Bueno, yo estudié ingeniería agrícola en la Universidad de La Molina. Y luego hice un doctorado en la Universidad de Surrey, en Inglaterra, ¿no? Bueno, me dieron la posibilidad de hacer un doctorado en química. Y, bueno, en verdad sentí que mi conocimiento de química no eran tan buenos. Porque, bueno, haces un doctorado, te especializas un tema, pero yo no tenía todo lo de atrás. La química en general, la orgánica, no orgánica, la química sólida, un montón de cosas, ¿no? Entonces, volví a Perú lleno de inseguridades porque me había olvidado todo lo que era ingeniería agrícola. Allá no tenía una buena base de la química. Pero, así que me dije, vamos a pensar un poco, ¿no? Me puse a lavar platos en el restaurante de mi padre a modo de no sentirme parásito en mi casa y a modo de ayudarles un poco. Y para despajar un poco la mente porque, generalmente, es bueno a veces hacer una cosa que no te exija mucho problemas, ¿no? Digamos, lavar platos es algo simple, ¿no? Y puedes dedicarlo a pensar, ¿no? Mientras tanto, a lo que te refieres. O a pensar o mantener la mente en blanco también. También, sí. Exacto. Ayuda a descansar un poco. Y es ahí donde me pongo a ver el tema de la cocina. Me ponía a ver cómo se movía todo. También me puse a ver los clientes que se veían felices. Entonces, me comenzó a gustar, a llamar la atención, ¿no? Bueno, anteriormente siempre había ayudado a mi padre cuando tenía tiempo en la cocina, pero nunca lo había hecho ya de manera formal, ¿no? Entonces, pasé a la cocina porque ya dije, bueno, hay que, si quiero dedicarme o aprender un poco más, me tengo que meter a la cocina, ¿no? Hay que remangarse. Y, bien, bien. Mi padre no pudo estar conmigo porque él justamente se enfermó. Entonces, él ya no podía estar dentro de la cocina. Entonces, bueno, me comenzó a apoyar con los cocineros que había. Pero también con la curiosidad que siempre había dentro de mí, ¿no? De ver cómo hacían las cosas, analizar eso y concluir por qué se hacía de esa manera, ¿no? Y ahí lo aplicaba de nuevo o lo aplicaba en otras cosas. Entonces, así es como más o menos aprendí a cocinar, ¿no? A parte de que toda mi vida, mi padre y mi madre siempre me han hablado de cocina, de técnicas, ¿no? Entonces, fue simplemente juntar todas esas piezas de mi historia, de mi vida y con lo que estaba aprendiendo en el momento y meterlos en un mismo paquete, ¿no? Y eso soy yo, ¿no? Una persona que realmente no ha estudiado cocina profesionalmente, pero sí he tenido buenos maestros a mi alrededor. He tenido la suerte también de ser una persona que siempre escucha, siempre mira, siempre observa con una curiosidad muy grande, ¿no? Hombre, eso para mí es parte de la formación también, es decir, que a veces parece que la única formación es en un edificio, ¿no? En una escuela, pues como muy británico, ¿no? En la escuela de Harry Potter, así, todo el mundo estudiando detrás de un pupit era la antigua osanza y, bueno, hay muchas maneras de aprender hoy en día. O sea, al final cada uno se tiene que ir formando ese puzzle, ¿no? De leer un libro, hacer un curso, aprender de otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y si tú ya tenías esa base y ese gusto, pues lo vas complementando con todo esto. Claro, y yo creo que en muchos casos, yo creo, dentro de mí a veces pienso que la formación universitaria debería darse luego que hayas tenido, digamos, una experiencia laboral. Totalmente, de acuerdo. Entonces, eso es como que ya conoces más o menos de qué va la cosa, pero comienzas a aprender trucos, ¿no? A veces cuando uno va, entra a la universidad, aprende muchas cosas, pero no sabe ni para qué sirve. No sabe de qué te están hablando o nada. Sí, sí, cómo lo puedes aplicar totalmente. Claro, en cambio, si tú estudias antes, si trabajas antes de hacer un estudio, todo ese conocimiento que el profesor te está impartiendo, lo absorbes de otra manera. Ya lo metes en tu mente. Entonces, esto sucedió por esa razón, ¿no? Y ahí es donde realmente comienzas a aprender. Sí, sí, totalmente. Aquí hay que hacer una revolución en el sistema educativo en todos los países, bastante importante, desde luego. Oye, y la parte de gestión de un negocio, ¿cómo lo abordaste tú? O sea, tenías algún, cuando decís abrir tu propio restaurante, porque el de tus padres se cierra y decís abrir este otro negocio, pero al final hay que abrir el negocio, hay que buscar, hay que local, hay que pagar a la gente, hay que, o sea, hay una parte de gestión de empresa, ¿cómo la abordas tú esa? ¿Cómo estabas de preparado? ¿Qué te pasó? ¿Tú tuviste algún problema que no sabías cómo resolver? O sea, ¿cómo sucedió eso? Muy mal, muy mal. Soy quizás el peor administrador de toda la historia de la humanidad. No, seguro que no, porque si sigues allí, después de tanto tiempo, es que no es tan mal gesto. Si sigo ahí, debe ser gracias a mi clientela, ¿no? Pero no, en números no me gusta, ¿no? No me gusta pensar en dinero cuando tengo que cocinar. Si es que tengo que gastar más de lo que voy a ganar, lo hago. Realmente, cuando tocas sacrificarse, se hace, ¿no? Por eso yo elegí un restaurante chico, un local chico, donde pago un alquiler mucho más bajo que en otros lugares, con tres personas, con el mínimo de personal, que sé que puedo pagar a fin de mes, con cosas muy simples, ¿no? Materiales que tienen, con pocos platos que me exigen una cantidad de materiales, que son los mismos para la mayoría de platos, entonces no genero desperdicios, sé que todo va a rotar al día, ¿no? Entonces, decidí hacer algo totalmente simple para yo tener el 100% del control de todo lo que se hace ahí. Porque si hubiera necesitado otra persona, un administrador, x cosas, probablemente, aparte que es un costo adicional, me gusta a mí tener el control de todo, ¿no? Sí, es como que es la forma que yo le digo al cliente, mira, yo sí te aseguro que esto está bien, ¿no? Sí, porque conoces el proceso de principio a fin, pero eso también es gestión, es decir, saber dónde tienes que cortar, y dices, yo aquí recorto para poder gastar más aquí, eso ya es una parte de gestión, ¿no? Sí, es una gestión, digamos, primaria, de proyecto de colegio, pero sí, a veces nosotros, las personas, nos meten desde chicos que tu negocio siempre tiene que crecer, ser más grande, abrir más negocios, diversificarte, esto, ¿no? En mi caso, yo digo, voy 10 años en mi local, estoy contento, no me genera unos ingresos increíbles, pero me deja vivir tranquilo, me deja dormir, cerrar los ojos con la conciencia limpio, ¿no? Entonces, a veces vale la pena, quizás no para todos, pero para algunos, vale la pena tener una tranquilidad más que en un poder económico, ¿no? Sí, eso es lo que tú tienes que elegir al inicio de tu, cuando montas tu negocio, y luego en el día a día, porque efectivamente tú puedes empezar con una idea, y luego ver que eso va creciendo, y decir, oye, pues, venga, me lanzo o no, y lo que decíamos al inicio, ¿no? Que, ¿qué es lo que tú quieres para, qué es el éxito para ti, ¿no? Y vivir conforme y coherentemente a esa idea, ¿no? Y eso es, para mí es mucho más éxito eso que, pues eso, que tener un restaurante, a lo mejor, lleno, mucho dinero, y estar sin vivir y que tú no vivas, ¿no? Entonces... O que me deje quejas, o... Claro, también. No, pero, sí, como te digo, es, para mí es brindarle, por lo menos lo mínimo es darle un plato excelente a mi cliente, ¿no? Todo lo demás ya depende de él, ¿no? Pero lo que, así como te digo, yo he vendido varias veces platos especiales para algunos clientes que me han pedido cosas especiales, y no le he ganado nada, más bien le he perdido dinero. Claro. Pero no se trata simplemente del dinero, sino de compartir, de poder compartir, de hacer a una persona feliz, de darle una experiencia diferente, ¿no? Entonces, para mí es eso, quizás que es algo también muy Nikkei, ¿no? De los Nikkei de acá del Perú, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, a Ángel Eka Chinen, que va, no sé, más de 30 años en su local dentro del mercado, obviamente en todos estos 30 años pudo haber abierto un restaurante más, digamos, más bonito. No, no digamos más bonito, porque su restaurante, su puesto en el mercado es hermoso, ¿no? Ya me gustaría a mí tener ese puesto en el mercado, pero un restaurante quizás con mesas más... Sí, más grande, más pomposo, ¿no? Más pomposo, algo que quizás se merece, ¿no? Pero ella sigue atendiendo en el mismo lugar y eso me hace entender que ella tampoco está buscando, digamos, el éxito económico. Ella se preocupa más por sus platos, ¿no? Ella está centrada en sus platos y no quiere pensar en expandirse. Y para mí eso es un ejemplo muy hermoso, ¿no? Y eso es lo que yo también trato de hacer en mi local, tratar de centrarme solo en las pocas cosas que hago en el local, pero centrarme en eso, ¿no? Seguir haciendo mis compras, procesar, cocinar, limpiar, botar la basura. Entonces, centrarme en eso y no ver al costado, ¿no? No ver a tal persona que puso un restaurante hace tres años y ahora tiene cinco o seis años, tiene, digamos, dos, tres cuadros, un departamento nuevo. No ver eso. Solo centrarme en lo que yo hago, no más. Sí, sí, al final es esto. Cada uno nos marcamos un objetivo y si alcanzas el objetivo, al final, pues, y el objetivo puede ser tener una vida tranquila. O sea, efectivamente. Bueno, y voy diez años en el local y he tenido, quizás no como te digo éxito económico, pero sí he tenido, he podido aparecer en medios internacionales de todo lado, ¿no? Claro. Entonces, es un... Yo creo que he logrado un poco difundir, ¿no? Un poco mi filosofía de trabajo y espero que muchos jóvenes que viven con la presión, con este chip que te ponen de... Siempre tratas de ser, no sé, de ser exitoso, de crecer, subir, todo esto, que reformulen, ¿no? Que también puedes ser exitoso con algo, una vida simple, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final es esto, el que cada uno se marque esa meta, porque al final, lo que dices tú, a mí la parte de difundir, ¿no? Y trascender con tu filosofía y tal, y que te recuerden por algo que has hecho y has calado en la gente, también es un... es un objetivo bonito, ¿no? Sí. Especialmente tener empleados que quizás en un momento decían abrir algo por sí solos y que puedan que se lleven esa base, ¿no? Que traten también bien a sus trabajadores, que les enseñen correctamente cómo hacer las cosas, la responsabilidad, todo esto. Creo que es una de las maneras para, por lo menos, mejorar la sociedad, ¿no? De alguna manera. Mira, pues te iba a preguntar ahora, que es una de las preguntas que hacemos también al final, que cómo te gustaría a ti si lo pudieras dibujar tú el sector de la hostelería dentro de 10 años. ¿Cómo me gustaría dibujarlo, no? Bueno, creo que lo dibujaría con lápiz blanco y negro nomás. Sencillo, sí. Yo creo que sí, y colorido a la vez, ¿no? Porque yo creo que la comida callejera es una comida muy colorida, muy simple, pero te llena el alma, no solamente la comida, sino la experiencia, ¿no? Ir a comer a un lugar totalmente apagado con un foco encima de tu cabeza, con polillas volando alrededor del foco, y comiendo una comida caliente, rica, de sabores intensos. creo que es mi idea de lo hermoso que podría ser la hostelería, la gastronomía, ¿no? No solamente los restaurantes de alta gama, que es una obra de arte, sino también la aventura de irse a un lugar, digamos, en la calle y comer en algo que probablemente también te estés preocupando que alguien no venga por atrás y te asalte. Creo que todo eso es una aventura, ¿no? Una experiencia que está igual llena, llena bastante. Qué bonito. Sí, sí, pues, buen dibujo te ha quedado. Y para terminar, ¿quién te gustaría escuchar en el podcast? Bueno, uno de los cocineros que respeto bastante es a Mitsumaru Sumura de el restaurante Maidó. Creo que él ha llevado lo que es la comida, no sé, nikkei o japonesa, pero a un nivel muy importante acá en Perú, ¿no? Es una gran persona. a nivel mundial, porque se han posicionado también a nivel mundial entre los stops de stop. Igual que Virgilio Martínez, ¿no? Igual que Virgilio Martínez, Gastón Acurio, Jorge Muñoz, ¿no? Son personas que yo respeto no solamente por su capacidad de cocina, de administrar, de gastronómica, sino por su bondad, ¿no? De su gentileza, su humanidad, sus ganas de no solamente tener un restaurante importante en la escena internacional, sino también por ayudar a la sociedad donde ellos han crecido, ¿no? a los agricultores, a todos los miembros en la cadena que proveen a sus restaurantes, ¿no? Creo que tienen un espoquio humanitario. Totalmente, sí, sí, y mira, yo tuve la suerte cuando estuve ahí en Lima de visitar a casi todos ellos y la verdad es que también es muy bonito toda la parte, por ejemplo, que hace Virgilio del producto, de la difusión del producto, de descubrir cosas nuevas o Gastón Acurio, por ejemplo, de la difusión, lo que hablábamos antes contigo, de la difusión de la gastronomía peruana que ha sido un embajador, ha sido el, había un cartel de hecho ahí en su restaurante, no me acuerdo exactamente lo que ponía, pero ponía algo así como antes de Gastón Acurio había X, ¿no? 200 restaurantes peruanos por el mundo y a raíz de él empezar a dar esta difusión a la gastronomía peruana había 2000, ¿no? O sea, que se ha conocido gracias a él todo esto a nivel internacional y eso es una maravilla también, ¿no? Tener a alguien así en tu país que habla también de tu país, de su cultura, de su gastronomía, es espectacular. y también la formación de jóvenes, realmente él es una inspiración, ¿no? Y no solamente por el hecho de hacer que la comida peruana sea triunfe a nivel internacional, sino que el enfoque social que le da hace que los jóvenes también crezcan queriendo aportar a la sociedad más que a sus vieteras, ¿no? Entonces, para mí eso me parece Gasón Acurio igualmente me parece un personaje realmente que hizo el antes y el después, ¿no? Totalmente. De la cocina peruana. Totalmente. Sí, 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 así es. Pues oye, muy buenas recomendaciones. A ver, mira, Jorge Muñoz lo tenemos más a mano que es también, tiene un curso también con nosotros y lo tenemos más a mano. Increíble, me encanta. Francesca Ferreiros que también tiene el curso. No sé, qué linda persona es Francesca, una maestra. Yo me ha tocado trabajar con ella en algunos proyectos, en unas cenas. Y realmente mucha humildad, una persona con bastante conocimiento. Mucho. Aprendió bastante de ella y sobre todo me ha apoyado bastante, ¿no? Qué bien, qué bonito. Pues sí, sí, es que también la conocí porque grabamos también curso allí con ella en Lima y me pareció lo que hizo es una persona con mucho conocimiento y encantadora. Si es que sois todos encantadores en Perú. A ver si vuelvo pronto. Exacto. Los cocineros hablaba yo, ¿eh? Sí, no, y muchas gracias por tu visita del Mandil de Scullinari que me regalaste ahí. Estabas poniéndose en alto que pez. Qué bien, qué suerte, qué suerte. Pues me alegro, cuando necesites otro te lo mandamos. De nuevo. Llegar a mi casa con el polo manchado de todo aceite, harina, todo. Ahora llego limpio. Qué bien, qué bien, pues me alegro que haya servido para algo, para eso están. Tomás, me ha parecido una charla muy, muy interesante. Me ha encantado volver a hablar contigo este ratito y volver a escuchar tu filosofía y cómo eres. Te digo, das mucha paz, mucha tranquilidad y eso me encanta. Y animo a todo el mundo a hacer el curso porque las recetas son maravillosas y la explicación sobre todo que tú das es como muy fácil de seguir todos. O sea, que os animo a que hagáis este curso porque es maravilloso. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí este ratito. Más bien, gracias a ti Lorena a Skullinari en verdad por la oportunidad. Yo sé que en Perú hay una cantidad de chefs que deberían estar ahí antes que yo, pero igualmente agradezco la consideración de haberme invitado. Tengo una experiencia increíble, bastante trabajabosa, con platos que tuve que hacer, inventar justo para este curso para que sean fáciles y igualmente digamos ricos y sabrosos. Espero que puedan entrar al curso, verlo y nada, un abrazo a todos y muchas gracias por todo. A ti, a ti. Hasta pronto. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas, solo tienes que buscar el podcast Un café con Skullinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores. Gracias. 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 Gracias.